La fiebre del fútbol se vuelve todo un mercado para un artesano limonense. Zapriza, La Liga, Heredia forman parte de sus diseños. Los artesanos tampoco dejan de lado lo que es el fútbol y en este caso Don William lo hace y lo plasma en sus obras. Don William, primero que todo, bienvenido a su mañana. Bueno, buenos días. Aquí estamos por primera vez en Santana exhibiendo nuestro producto. Perfecto. Y desde Limón viene Don William específicamente. Pero cuéntenos, porque ahí vemos que parte de la artesanía que usted nos está mostrando ahorita tiene que ver con los equipos. Ahí vimos Heredia, Zapriza y demás. ¿Por qué, Don William? ¿Qué le motivó a usted? Usted dijo, bueno, la verdad es que yo veo la fiebre del fútbol aquí en Costa Rica bastante buena, entonces yo voy a darle con la artesanía. Bueno, creemos nosotros que hay que darle el punto de las cosas. Como tenemos equipos aquí, mucha ficción, entonces hacemos los escudos para tratar de venderlos. ¿Cómo la gente le recibe los diseños? Bueno, la verdad que los zaprisistas se burlan de los escudos de la liga y la liga los de Zapriza y los de Rey de Cartago y eso siempre es un pleito con los escudos. Y la pregunta del millón, porque yo creo que así como Don William hace Zapriza, de Cartago, de la liga, dígame, ¿usted a cuál equipo le va? Bueno, yo como soy guapileño, soy santista. Perfecto, pero yo no veo nada de Santos. Bueno, no, siempre le atinamos al mejor mercado. Perfecto, también hay estrategia por ahí, pero lleva el equipo en la sangre. Sí, correcto. Fui liguista en un tiempo, pero una vez que Santos entró a la primera, pues nos quedamos con Santos. Yo sabía que algo tenía que me caía muy bien, Don William, con la liga. Sí, correcto. Bueno, y pasamos de un artesano en madera que hace unos diseños curiosos ahí con los equipos de fútbol a uno que talla en piedra y en este caso viene desde Perú, ¿verdad? Con él tenemos acá a Don Eber Cabrera. Cierto, Eber Cabrera. Muchísimas gracias, Don Eber, y bienvenido a Costa Rica. Muchas gracias, gracias. Cuéntenos usted cómo es ese proceso que usted tiene porque usted talla en piedra, un poco difícil. Este, mira, para hacer un ejemplo, esta piedra se llama serpentina, que viene de Machu Picchu, cerca a las ruinas de Machu Picchu, se llama serpentina, entonces para hacer una esfera la tengo que cortar en cuadrado, con disco diamantado y después va puliendo y al final pasa el proceso de acabado de pulir así para que salga este brillo, ¿no? Ese es el proceso de esta piedra. ¿Cuánto aproximadamente, cuánto tiempo usted dura haciendo, digamos, esto es como un huevo, en realidad parece un huevo, yo creo que más de uno se puede ir en todas con esto, pero ¿cuánto tiempo duraría usted realizando una escultura o un arte como este? Mira, en realidad yo nunca tomé el tiempo, pero más o menos al día puedo hacer unos dos o tres kilos. Mira, estas piedras existen en Machu Picchu porque los hengas eran sabios y esta piedra sirve para la sabiduría. Aquí un instrumento típico de Perú que por cierto Don Eber lo maneja muy bien, vamos a agarrarlo por acá. ¿Cuál es el nombre? Y coméntenos un poquitito acerca de él. Este se llama zampoña y yo les dedico un tema, sí, pequeñito, de Perú, el cóndor pasa. Listo, para vincularnos con la cultura peruana. Vamos. Los hengas eran uno de los instrumentos importantes porque ellos, por ejemplo, este instrumento de viento ese se utilizaba más donde hacían las meditaciones, para eso servía eso, para hacer meditaciones, porque sale más música así para relajarse, ¿no? Uno peruano y el otro que estaba pues tallando también en madera acá de Costa Rica, pero para que usted vea todo lo que puede disfrutar, si se llega a finarte, lo vamos a dejar con el audio de Don Eber, y se lo vio por donde, Franklin Chinchilla, su mañana.